Y seguimos, estoy leyendo unas declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Bruno, Bruno, Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de nuestra hermana Cuba. Gracias al ALBA, ha sacado un comunicado extraordinario de apoyo a la independencia y a la justicia en Venezuela. Los doce países del ALBA. Gracias a Petrocaribe, los dieciocho países de Petrocaribe sacaron un comunicado, mire, contundente, de respaldo a la independencia, a la justicia y al derecho a la paz de Venezuela. Y hoy Cuba, como siempre, en la vanguardia ética, moral de nuestro continente, Cuba que se prepara para recibir al Papa Francisco dentro de unos minutos, unas horas prácticamente. El Papa llega a Cuba, Cuba saca una declaración contundente. Quien tenga oídos, que vaya oyendo, pues. Y quien tenga ojos, que vaya viendo. Nosotros lo que queremos es tranquilidad y paz, pero que nadie se meta con nosotros. Venezuela tiene sus instituciones y seguirá habiendo justicia aquí, chille quien chille. En Venezuela no va a haber un Pinochet. No lo va a haber. Lo hacemos por el espíritu de Allende. Todo lo que hacemos, lo hacemos por el espíritu de Allende. Que no lo dejaron. Y le impusieron al pueblo chileno 18 años de terrorismo, de una dictadura capitalista, neoliberal, proimperialista. El gobierno de Cuba ha reiterado su respaldo absoluto a Venezuela, frente a las campañas de descrédito contra la gestión del presidente Nicolás Maduro. Y reiteró su absoluto respaldo al gobierno revolucionario. Denunciaron interferencias internacionales en asuntos internos. Cuba. Dice Cuba, no es posible aceptar interferencias o injerencias en los asuntos internos de Venezuela, y menos en las decisiones que adopta sobre la base de todas las garantías procesales y el debido derecho, el sistema judicial. Más claro no canta un gallo cubano. Los gallos de pelea cubanos son los mejores que hay en el Caribe, ¿verdad? Tú eres monaguense. Allá hay buenos gallos de pelea también. Rodríguez rechazó la campaña contra Venezuela, que en su concepto hace parte de una cruzada contra los gobiernos progresistas en América Latina, los cuales están bajo ataque directo de emporios mediáticos, grandes transnacionales y organizaciones petroleras interesadas en expoliar nuestros recursos naturales. El canciller cubano insistió además que no es posible que se dé impunidad con actos de naturaleza ilegal, violenta y golpista, contra un gobierno elegido en una democracia con récord de elecciones y en un país con una verdadera unión cívico-militar-popular, encabezada por Maduro. No es posible tampoco permitir que se ignoren los derechos de las víctimas de la violencia y de los intentos golpistas. 43 muertos por la guarimba, 887 heridos, más de 300 heridos graves que están en su cama y quedarán, bueno, en difíciles circunstancias por mucho tiempo. Muy bien, excelente. Cuba expondrá esto en octubre en la Asamblea General de Naciones Unidas. Cuba, unidos, siempre unidos, juntos siempre. Cuba, Venezuela, el ALBA, Petrocaribe, la CELAT, UNASUR. Sí, miren, y nosotros con la voluntad imperturbable de construir la paz, la seguridad y la tranquilidad de todos los venezolanos. En Venezuela se acabaron los intocables, los pelucones intocables que hacían masacres en el pasado, masacraron a un pueblo y nunca había un juicio, un responsable porque lo protegían, bueno, las élites, las élites corrompidas, las élites que hoy son la oposición en Venezuela y se acostumbraron a masacrar a un pueblo, a saquear al país en la impunidad total. La impunidad se acabó.